oscuro llega a una de estas nuevas tercias que va a dar mucho de que hablar para todos sus bebés se presenta aquí ¡Suscríbete al canal! 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 y presentamos por el paso de los técnicos de la fecha que nuevamente se está haciendo presente en todas las elecciones hagan mucho de que hablar reciban para todos ustedes ellas son los Revolución Mijak Yav ana Nos Han T-Squi Yav Mijak T-Squi T-Squi Mijak y tenemos 3 de lujo para esta lucha por el campeonato de terpias PMWA reciban para todos ustedes el hombre que va a estar importando ley arriba de mí es el cuarta se pantera y ahí está en manos los campeonatos de terpias de MWA con las fotos del recuerdo y ahí este sube Supergollito fuerte los aplausos para Supergollito y ahí la foto del recuerdo con los campeonatos de terpias MWA una lucha de dos a tres caídas sin ir creciendo por la esquina de los dos reciban a esta nueva terpia que va a dar mucho de que hablar ellas son la Anarquía Príncipe Cruz Quinceco y Espía Junior y para la esquina de los técnicos este pío que ya viene dando mucho de que hablar reciban para todos ustedes los Revolucion Crack y la acción Sadie Clown y Maniac Crack para esta lucha J.C. Contreras una lucha patada de dos a tres caídas sin límite de tiempo por los campeonatos sentencias de MWA y así arrancamos por la primera primera cabina ¿Dónde está la torre de la Anarquía? ¿Dónde está la torre de los Revolucion Clown? ¡Dónde está la la torre de la ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está la porra de la rabona choclaa? ¡De la porra de la anarquía! ¡No quiero por acá! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Y ahí vengo a Trump castigando a este tío Junior! ¡Pero un poco le moró el gusto! ¡Pregúntale al referee! ¡Pregúntale al referee! ¿Qué dice? Dice que no, dice que no. ¡No, no, no! y 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 No, 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 doce, no, 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 no. Y solamente dos, pero más dos partidos. Y aquí es que nuevamente tome el mando del sistema. ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Y aquí nos voy el único! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Ya había estado pensando en este año! Ya pasaron a la luna, a los dos. ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Que se escuchen los aplausos para Inspira Junior! Y nuevamente mandan a la luna a Inspira Junior. ¡Fue, fue! ¡Y al que no es tan grande, a los dos! ¡No se dice que no se vea! ¡No se dice que no se vea! ¡Pregúntale! ¡No se dice que no se vea! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! Y en los textos, que son grandes que están en los campeones de fin, y en los veteranos, antes que nada, ¡Fuerte abrazo, un aplauso, señores y saludos! Y este ejemplo ahora, por parte de la Alarquía, es Príncipe Trúz, y por la Alarquía de la Revolución Clown, ¡Sanique Clown! ¡Sanique Clown! ¡Y fuertes los aplausos, señoras y señores! ¡Aquí va a poder público! ¡Aquí va a poder público! ¿Dónde está la porra del Príncipe Treus? ¡Afuera de esta pista! ¡Aaahhh!!! ¡Aarro! ¡Ah! ¡Aarro! ¡Ah! LA NO Navidad. ¡Otro, dentro! ¡Ah, de exitoso! ¡Dáleme un pequito! ¡Para! 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 Y el que va a dar la ganadora es ahora Satin Klaou que va a ser campeonato de la lucha libre ¡Pregúntele! ¡Pregúntele! ¿Qué dice? ¡Pregúntele! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Déjame! ¡Y aquí ahora voy en público! ¡Dónde está la burra de la partida! ¡Ahhh! 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 Y ahora es Príncipe Trevos castigando a Saliflán ¡Pero se le pierde! ¡Dice uno! ¡Y solamente uno! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué dice? Tóquenle. Dos, dos. Y solamente dos. Dos, dos. Y solamente dos. Palmas para los luchadores. Ahí se empagan los dos luchadores. Vuelve a los luchadores. Vuelve a los luchadores. Vuelve y vaya. Vuelve, deja. Vuelve, cuidado. Vuelve, cuidado. Vuelve, cuidado. Dice que nos está colando la maestral, pero... otra se dice que... Y solamente dos palmas por parte del refri. ¡Aquí en apoyo es bonito! ¡Este traje es silicano! ¡Aquí en la forma de la gente está el hico! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! ¡Bien, dos, tres! Los delgadores de la primera letra ¡Lo's, bussó! ¡ lohedá! ¡Biurn imáso! ¡Piebé! ¡Aplausos! Una segunda, segunda cadena. Y donde está la polga de los revolucionarios. La polga de la energía. ¡Arriba los técnicos! 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 Y el que entra por parte de la náquia es insano, y por parte de los revoluyes, satisclam. Y el que entra por parte de la náquia. y la equivocación por parte de los príncipes y pedro de la subida y uniós y ahí hacíamos el corazón con el clave de la subida y el príncipe de uniós y una pelea de subos y ahí se llevan con el señal y un más y que dice el público y a quien mandan a las esquinas de Spida Junior pero ya mandaron a sacar a Omega no y 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 ahí la diversa de principios tragos de insano arrodillas alto y chocos para rodillas que siempre tragos uno, dos y tres las tres calvadas para Satinclon y el que entre en Maniaclán fueron recibidos por insano chiquelé y refiri bájalo señor y la doble desnujadora por parte de Príncipe Cruz y Espías Junior y las bandanas al rostro proporcionarán por insano y ahí la diversión poniendo oye las tres calmas pueden van a entrar y el que es para este campeón señor que este es Príncipe Cruz para recibirlo y ahí el insano castigando a Maniaclón desnujador y la diversión y la diversión siempre le vuelve al Espías Junior uno, dos, tres las tres balmadas para Maniaclón los vencedores en la segunda caída en diputada con el Espías dice infeos y seno y Espías Junior ¡Bien! y vamos a la Pobre Ruma. Bienvenidos a la gana, aquí en torno al dominio y a la gana de esta tercera y última caída. ¡Oh! 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 Y ahí vamos a ir al principio de entreno, ¡estás llegando a Sandy Cloud! ¡A mismo a este! ¡Espiacho de ahora! ¡Bas! 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 Uy! ¡Bas! 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 ¿Qué dice el referee? ¿Qué dice el público? ¡Saca uno al referee! El partido de Spia Jr. en el esquiverón que entra ahora en Sounding Cloud. El partido de Spia Jr. en el equipo de Spia Jr. en el equipo de Spia Jr. en el equipo de Spia Jr. y el partido de Spia Jr. en el equipo de Spia Jr. ¡Feliz el público! A la expresión para que se escuche... ¡Para, si es vivo! ¡Y ahí basta! ¡Méno es el trabajo! Y empieza el fin sin medio del club que no hay detenido ahí por este hombre defensa por el equipo de suena esperalo, esperalo, esperalo vamos a la camisa vamos a la camisa y ahí la persinada por parte de mí hasta aquí me odio que venís al público, otra y el control es el trailer de la prescripción Speedo Jr. Speedo Jr. pero no, es el que me lo digo y por pega Speedo Jr. y ahí las pantallas para Speedo Jr., así son Speedo Jr. de 3 y siempre para mí, este hombre es el segundo que se da cuenta Magna Clave está volando Speedo Jr. de 3 y siempre para mí, ahora es Itzamo Itzamo se prepara, ¿qué va a ser? ¡Bien! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Y ahí! ¡Los captores! ¡Los captores! ¡Los captores! ¡Los captores! ¡Eh! ¡De cerca de el BWA! ¡Espino Youth Spo önemli! ¡Li Chano y Príncipe write moves! ¡A olmad del mundo! ¡Suchas! ¡Bien! ¡Fahrir! Gracias por ver el video.